El señor Mercedes Martínez Armenta, quien es una persona de la tercera edad, pide el apoyo de la ciudadanía de Playa de Rosarito, ya que por más de 30 años trabajó de cargador hasta que se lesionó de su rodilla, pero para sobrevivir se dedica a la venta de dulces en las paradas y bulevares de Playa de Rosarito. Veamos lo que nos comenta. Vengo de Guanajuato y tengo trabajo en Soriana, pero no puedo localizar un cuartito por ahí. Vivo muy lejos y quisiera que me apoyaran por ahí, que me hicieran de un cuartito para no me agarre lejos mi trabajo porque estoy descapacitado. Un cuartito quería a todo dar. Para el chiste, estoy lesionado de la rodilla, duré 35 años de cargador. Me lesioné mi rodilla y por eso es que no puedo caminar muy bien. Y pues aquí me hicieron que hiciera esta entrevista saber si me pudieran apoyar con algo. Pues para cocinar algo yo, porque con lo que gano no puedo comer aquí en la calle es muy caro, pues. Y yo puedo, mi rato libre yo puedo cocinar, no sé. Mis fijolitos o lo que Dios me quiera dar, pues. Y tú puedes saber si me dan una joyita. Yo puedo ir a alguien que, alguien que pueda. Yo sí lo ocupo. Ustedes que, ustedes que me quedo en la calle por, me largo a la Calafia, no sé. Yo me quitan. Y ya cuando llego ya, ya se ha ido a la Calafia y ya estoy. Me quedo donde Dios me dio la licencia. ¡Gracias!